Yo agarro un camino y yo ni siquiera completo la barrita. Ya, anillo, ya. Ahí lo puse en el grupo. Esa es la hermosa. Nada más completo la misión para que me deje salir del mapa. No hago la barrita del lado. No, en el chat del grupo creo lo puso. Pero igual esto va a ir subiendo. Y igual si el boss me mata, pierdo la acumulación. ¿De qué grupo? En el chat del juego. Me voy un rato, vengo. No, no, no. Ah, ya, pero en el chat del hotel apague. Hablamos loquitos. Ah, ya. Sí, es un hacha con una cabeza de un cráneo, una vaina esa. Ah, yo tengo balas. Tengo una buena, o sea, la que me salen. Ah, genial, te la encargo porque viste lo que tengo. O sea, esta blanca tengo, es un desastre. Ya, ¿con qué necesitas más o menos? Lo que lleva la parca, la build de la parca, viste. O sea, daño físico, necro o súbito, aumento de daño súbito estaría buenísimo. Desbirro. ¿Pero con qué build voy a hacer? O sea, ¿qué build te voy a hacer? De la parca. ¿Cuál? La del, ¿cómo se llama? Lord Raid, algo así, no sé cómo es. Te sale un espectro. Un espectro. Ajá, un espectro gigante que sale. Ajá, un espectro gigante que sale. Ajá, un espectro gigante que sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este mortero para navidad ha morido. Ahí te mandé una captura, ve, mire. Listo. A ver. Ah, por fin. Por fin te ordenaste bien. Ah, ahora sí ya. Ahora sí. Antes estaba hecho un... Y este... A ver, ¿dónde está? ¿Qué fue? Me salió una resonancia. ¿De quién? Perdón. Perdón. Ah, está bien. ¿Tú querías este... Daño de hechizo? ¿Querías daño de hechizo? ¿Querías daño de hechizo? ¿El damage? Sí. A mí no me sirve mucho el hechizo porque... No, para el sauron creo que... Ayer creo que me había... Ah, ok. Perdón. Sí, multiplicador de año preferiblemente. Multiplicador de año. Crítico. Bien. Encollar. Bien. A ver, amuleto. Ay, Dios. ¿Y esto? Ya fue, ¿no? Bien, ahí fue bien. Bien, ahí fue bien. ¿Estoy en la casa? ¿Estoy en la casa? ¿Qué guarda estaba ahí? Sí. Uy. Justo me morí. Amuleto Excelso, a ver. Está bueno esto. es muy bonito agarra es muy bonito es muy bonito es muy bonito es muy bonito y hay que ver es muy bonito Ya está. Ya está. Ya está. Probabilidad de golpe crítico. Echizo de rayo, aumenta la regeneración de maná. 100% de maná se transforma en barrera cuando tienes todo el maná. Está bueno. Este servirá, ¿o no? Para venderlo. Un reclamo de culvinar. Otra vez de espada. Aguente de daño elemental prolongado. ¿Esa cuestión servirá, no? Yo creo que si Aumento de daño por lo cual es Aquí lo tengo en gloria Damage over time Claro, es Damage over time Tiene recuperación De barrera al usar pociones Velocidad de recuperación de enfriamiento O cooldown recovery en 24 Y tiene una resistencia al frío Yo creo que sirve, no? Cualquier cosa sirve que te ponga Que tu blanca Oh Oh Vamos a bajar Vamos a bajar Este casco miren Se los voy a poner en A ver Este casco me sirve Me serviría muchísimo A ver mira Te los voy a mandar a ambos Ya para que lo vean Ok Estoy mandando al Al disco Va a ser difícil Va a ser difícil Obviamente Pero Le voy a mandar a general Ese casco Ese casco De la derecha Me serviría Muy bien Con las cuatro invocaciones rúnicas que tiene El de izquierda El de izquierda A ver Yo no sé dónde lo está viendo Yo no sé dónde lo está viendo En general En general En general En general El disco Es un preguntado No sepas Él Lo sé Dios Ya entiendo A ustedes van a negar lo que les pueda servir ¿No? Para que lo tengan claro Yo todo lo que son de Minions se lo paso ¿Qué? No, lo que te dije es solamente el hacha del cegador Lo único que estoy precisando Porque no tengo arma Cegador de alma, ese Con eso ya más o menos estoy Y que tenga daño súbito Daño súbito, súbito, ya está Necesito pegar un poco más Ah, qué desgraciado Ah Aproximo hubiera de huanchatear esos morteros Aproximo hubiera de huanchatear Aproximo hubiera de huanchatear Oye, ¿cuántas ahí? Dime, ¿qué pasa? En los glifos no hay uno que se parezca al caos Así para rolear objetos raros ¿Los glifos para rolear? ¿Cómo así? O sea, parecido al caos del poe, que roleas los raros No, no, no Prueba a ver si puedes rolear la base En la runa puedes rolear los modificadores Pero no sé si vas a poder modificar glifos ahí O sea, rolea los modificadores, o sea, te sale cualquiera random Claro, o sea, va a rolear, no los modificadores Sino te va a rolear la... Te va a rolear, o sea, lo que está ahí O sea, ahora, si tú te das cuenta Los glifos no tienen modificador de forja Pues creo que no sea poder Sí tiene que caer de natural Ah, no hay como el caos en el poe Bueno, que te rolea todo No hay Creo que no Es que te tiene que caer de manera nada O sea, claro, te rolea los stats Pero no los modificadores Solamente el stats Creo que sí Sí, sí Ah, este sí, este sí, en esta parte Me hubieran puesto Sí, como el caos Ajá, que te rolea Acá tienes que buscar tu base Que tenga más o menos algo Quitar y poner Es del chiste Creo que tienes que estar ahí Como loco buscando tu base O tal vez comprarla, ¿no? La base ¿Qué pasó? No, verdad, ¿no? Comprar la base Vamos a sacar No, arriba No, arriba Ahí va Hay un cofre, este, Dana Ok, ahí voy Sí, por donde ya estoy, está cofre Sí, está ahí No, un minuto Se dejen leer Ok A ver A ver Que hay que caír Ójale A ver A ver Arita Bien, no Y no la semilla se mataste a fulano oye, ni lo veo ni lo veo hay un cinturón para que tenga minion bastante interesante a ver, pásamelo por favor y el loot ya nada lo perdí todito pensé que iba a llegar a ver ah, está interesante tiene resistencia o no? si, si, por eso interesante gracias veneno físico yo me fijo harto en que fuera de que tenga tiene que tener alguna resistencia si, si, si en el final de juego no a ver ah que paso no 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 le vamos a dar a este cinturón una chance no 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 yo estoy haciendo yo estoy haciendo por si acaso todos los libritos de experiencia que encuentro los hago porque te dan bastante experiencia si 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 no si crisis si es si shift y sus ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó si te mataron? Sí, sí, estaba acá mirando Lo que pega a mi Farca, que asco, boludo Está one shoteando a toda la mierda LOL Te revienta, boludo Nice ¡Oh, maldita! Está rico Hmm Un punto, a ver qué pongo A ver esa, para que la mande Sí, monto hermano ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 O sea, si no lo matas, pasas nomás, digamos ¿Pero tiran cosas o no? ¡Tiran! Lo que pasa es que yo dejo un poder que es como un monstruo que comienza a disparar, digamos ¡Solo! Entonces, no veo si lo mata a veces lo mata, a veces no lo mata a veces necesito uno o dos, digamos pero cuando cae el suicidio ¿Eso que dispara, ve? Mira, esta huevada, mira Mira y me voy y corro hacia hacia... y lo dejo disparando eso Entonces no veo si lo mata o no lo mata no veo si... si tiro algo o no tiro algo ¡Oh! 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 ¡Scribas! ¡Oh! 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 ¡Polera! ¡No quiero traer! A ver si puede entrar ¿Qué pasó? ¿Te mataron Gini o qué? Sí, sí Dejé un Dejé un ítem atrás El archa No. Gracias.